. 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 bueno soldamos el filtro este condensador salía entra en el capilar después sale por acá probamos ahora si sale por acá realmente la el aire que comprime que chupa acá esto chupa aire acá el compresor y tiene que salir acá no le va a hacer nada a la máquina vamos a chuparle si le hace no, acá tira chupa acá este tiene que hacer siempre o si no, si se obstruye hay que hacerle otro está goteando el aceite de donde viene de la cañería pero esa cañería el aceite viene de acá si, ese compresor se había quedado se había quedado en el en el circuito de la coña resulta subida en el campo está bien viste que este es más fácil un pies de que cobra pero igual sería importante when jamás y thank you este está caliente ¿Limpieza para soldar? ¿Qué tiene que tener en cuenta para poder saber hasta dónde limpiar? La soldadura tiene que tener la unión en este caño, acá tiene que pegarse la soldadura Entonces ahí está bien limpio y hasta donde entra este, este va a venir más o menos por acá ¿Media pulgada más o menos entonces? ¿Cuánto es media pulgada en milímetro? 12.7 ¿Para qué sirve este? ¿Para qué sirve este? ¿Para abrir la bolsa? ¿Y qué? Para abrir la bolsa ¿Nombre técnico, no? Claro, sí, en el trato A abrirle la bolsa ¡AĕĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄ� Un artista de pico. Calentó la punta y zambulló el metal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No te permite soldarlo? No me lo necesito. ¿Está fumando eso? No me lo necesito. No me lo necesito. No me lo necesito. No me lo necesito. ¿Qué pasó? No me lo necesito. No me lo necesito. No me lo necesito. ¿Qué pasó? No me lo necesito. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Después de la bomba de vacío Sacale Y... Calentale, venido Para no olvidarnos, ¿cierto? Ahí está Ahí llegamos Ustedes ya saben Fíjense Después vamos a seguir ahí Esta es la manguera de qué? De baja presión Le mandamos de baja presión Que tiene? Azul Que tiene azul y verdecito acá donde va a... Va a escalar el vacío Acá de vacío es menos... Menos presión O sea que... Presión negativa La que necesita la atmósfera Para que chupa el... Aire que está adentro Y... Mide ese Bueno... El... El que está en el azul se pone acá Y el del medio se le pone a la bomba de vacío Todo cerrado Bueno... Todo cerrado... Dije... Se arranca Dele ahí... La energía Que me enchufla Todo cerrado... Ahí arrancaron... Ahí tenemos... Ahí arrancó... Entonces le abrí el... Despacito... 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 Y... Ahí... Eso... Ahí empiezo... Ahí... Le abro todo... Más o menos... No... Depende como te gusta... Si todo... 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 Tiene... Cuatro... Bueno... Ahí se deja... Más o menos... 25 minutos... Aproximado... Esa es la prueba de tontos. Este es el capuchón. Si, ahi va. No puede estar el solenoide así. Solenoide va a bobinado. El cubierto no debe estar. Vamos vuelta. Este es el térmico que capta la temperatura del compresor. Cuando excede cierta temperatura lo hace cortar por temperatura para proteger el bobinado del motocompresor. Este es el pelaje de arranque que hace fusionar el arranque con el trabajo en el termático. Ahí. Y este trae posibilidades cuando trabaja con capacitor. Ponle soldados ahí. Ponle el capacito. Para trabajar con capacito. Y esto acá se llama termático. Lo apoyan como hacer. Pero es el pelaje de arranque con adventures. Y esto es el gel. Y esto es el gel. Pero es el gel. Y este es el gel. Y este es el gel. Y esto es el gel. Y es el gel joven. Ya, el gel. Como ya. El gel. Y el gel. Es el que va a quedar, es el que va a quedar, es el que va a quedar, es el que va a quedar. Vamos. Antes de parar la bomba, hay que cerrar esto. Si no cerrar esto y parar, ¿qué va a pasar? Va a venir, el aire va a entrar todo. Entonces paramos. Bueno, viene el aire hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Tiene presunción? No, ¿se fue a una atmósfera? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tendría que haber... Algún lado está perdiendo, ¿no? ¿Y por la frente? ¿Tiene soldadura? La soldadura puede ser. ¿Se va a ponerle gas? Trae el detector de fuga, profe. Una miguera está media jodida. ¿Y esta también está jodida? No, esa no. A partir de acá, ¿este? ¿Este? Ese está pidiendo auxilio ahí. Si. Ahí está. Ya es que vamos a hacer todo de vuelta al procedimiento. Pon este ahí. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un poquito. ¿Vos la alternar? ¿Vas a cambiar la manguera? Va a alternar. Sí. Este, voy a poner acá. ¡Vamos a darle arrebre! A ver. ¿La abriste? A ver. A ver. A ver. ¿A ver? A ver. Lo está aquí. A ver. ¿Estás bien? ¿Lo escuchaste bien? Sí. No, a ver. ¿Estás bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ando? Gracias. 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 Gracias.